Decíamos ahora al comienzo, Yaní Goren, la joven israelí, con nacionalidad también uruguaya, que fue secuestrada por Hamas el 7 de octubre, va a ser liberada en el día de hoy. El gobierno está expectante, ya que hay buenas chances de que su liberación se dé en las próximas horas. La joven de 29 años fue secuestrada el pasado 7 de octubre cuando se desató la guerra. La liberación se enmarca dentro del acuerdo alcanzado entre el gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamas. Hasta el momento, este último liberó un total de 97 rehenes a cambio de 30 presos palestinos por día. En el acuerdo también se negoció el canje de mujeres y niños por ambas partes. Fuentes de la Cancillería señalaron a BTV Noticias que hay buenas chances de que ocurra la liberación de Yaní. No obstante ello, piden ser cautos hasta que la liberación se confirme. Recordemos que días atrás el grupo terrorista liberó a rehenes y desde la Cancillería de nuestro país se emitió un comunicado en el que se destacaba la acción, pero se lamentaba que no estuviera Yaní entre los liberados. Desafortunadamente, nuestra compatriota Yaní Gorena no se encuentra entre las personas que han sido liberadas, se leía en el comunicado. Agregaba además que no obstante ello, la Cancillería reiteraría gestiones con países y organizaciones que implementan el referido acuerdo para que su liberación pueda concretarse teniendo presente las dificultades que suponen por darse en el contexto de un conflicto armado. Bueno, como les decíamos, eso hay mucha expectativa. Ya comenzaron las liberaciones de esta nueva, vamos a decir, nueva tanda de rehenes que están siendo liberados. Ya hay dos chicas de 21 y de 40 años que están siendo liberadas. Estamos expectantes a ver qué sucede con Yaní, ojalá que esto se dé pronto.